Y bueno, hoy salí a probar el DJI FPV, a ver qué tal. Y pues bueno, como saben en este canal no se vuela estabilizado y mi primer vuelo iba a ser en acro. Y como no leí el manual tan a fondo, no sabía cómo activar el modo acro. Hice lo de desactivar los sensores, lo del control de soltar el stick, y aún así no me dejaba volar en acro. Y seguía como restringiendo mi vuelo, mira, vean aquí, que trato como de hacer acro totalmente y no me deja. Así que me decidí a volarlo así, que es como un semi-acro, solamente para ver qué tal la señal y todo. Y wow, me impresionó la señal y la calidad de video. También debo decir que este video no está estabilizado, ya que no sabía que se tenía que activar el rocksteady. Y la verdad es que me aburrió volarlo así, entonces me puse a buscar en internet y ya descubrí cómo desactivar este como seguro, que no me dejaba volar en acro totalmente. Y activando el acro fue cuando empezó la diversión con este dron. Es un dron bastante ágil, potente y que la verdad se mueve bastante bien. Y bueno, este vuelo fue más que nada como para ver cómo reaccionaba el dron. Pueden ver que no estoy volando tan extremo, porque quería ver cómo se comportaba el dron, cuánta potencia tenía y pues probarlo. Aparte de que es un dron que no voy a usar para freestyle, porque si lo choco se rompe. Pero la verdad me gustó, me gustó cómo se comportaba en altas velocidades. Lo que sí es que cuando haces movimientos un poco bruscos se siente un poco de vibración. Que no se ve en el video por la estabilización que tiene, pero sí se nota cuando vuelas. Pero la verdad por el costo que está ahorita vale completamente la pena. La verdad es que no me puedo quejar para nada. Y debo decirles que es la primera vez que lo vuelo bien, ya que anteriormente medio me lo habían prestado. Pero cuando te lo prestan obviamente no lo vas a volar como volarías un dron tuyo. Entonces este es el primer vuelo que yo hago realmente bien. Y quedé bastante impresionado. Me gustó. Ya estaré probando la estabilización de video, qué tanto alcance tiene. La duración de la batería, todo eso. Así que esténse atentos.